Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Bueno, hoy os voy a hablar de la máquina para hacer cake pops que venden en la tienda casa No sé si todos conoceréis la tienda casa, pero bueno En su página web que es Casa Shop, creo que se llama Podéis ver si en vuestra ciudad o donde sea hay una tienda casa Yo estuve en la tienda casa de Torre del Mar, de Málaga En el centro comercial El Ingenio Y bueno, es la tienda que recordaba, así que me pasé por allí a ver que había y de casualidad la vi La máquina es esta Es una máquina para hacer cake pops Que para los que no sepan ahora mismo lo que son los cake pops Son como chupachús o así, por así decir De bizcocho, con cobertura de chocolate, de fondant o de lo que queráis Y bueno, por ejemplo aquí vienen unos ejemplos Y bueno, como dije en el vídeo anterior Me he super aficionado a todo esto de la repostería He perdido unos cuantos kilos Y yo creo que pues a lo mejor es mi ilusión de decir Ahora puedo comer más o puedo recuperarnos o no sé Qué tontería digo Y bueno, pues esta es la máquina, ¿vale? Hace 12 cake pops a la vez Y bueno, yo la voy a sacar para que la veáis Bueno, la máquina cuesta 21,99, o sea 22 euros Y viene el manual En el que viene una receta para hacer cake pops normales, por así decir La normal Y para hacerlos de chocolate Viene en varios idiomas Y bueno, viene muy bien Yo la máquina de cake pops ya la he estrenado cuando estaba en Málaga La estrené Y hice muchas tandas de cake pops Y los hice salados Así que si os interesa la receta O saber cómo los hice Dejádmelo en comentarios Y lo haré en un vídeo próximo A ver, porque viene muy bien colocadita Con su poli Y bueno Esta es la máquina por fuera Es como si fuera una sandwichera, ¿vale? A la que tú le echas la masa Lo dejas un ratito y se hace Básicamente Y la máquina es así, ¿vale? Entonces, bueno Con cualquier receta Porque en verdad Con cualquier receta De lo que sería un bizcocho normal De cupcakes Porque yo Lo que hice realmente Fue una receta Que yo adapté a la máquina Y eran cupcakes salados Que eran de queso y bacon Y luego también los hice de queso y salchicha Pero bueno Porque sobraban cosas en la nevera Y bueno Te hace, te hace de una vez Una vez Es muy fácil La enchufas Se enciende El pilotito Verde Este Y cuando se apaga Y se enciende El rojo Es que está lista Para usar, ¿vale? Es que ya está A la temperatura Que tiene que estar Y ya puedes verter la masa Simplemente Simplemente Vosotros hacéis la masa Hacéis el preparado Y lo echáis En los agujeritos De aquí Deciros Para Quien piensa Pues que no tiene que llenarlo Yo los lleno hasta El tope O sea Hasta Entero Yo lleno el hueco entero Porque claro Al subir Aunque Aunque chocara Por así decir Choca contra Contra la parte de arriba Entonces se va a hacer Una bola perfecta Porque de hecho Hubo algunos Que no los llene tanto Y claro No llegaron a subir tanto Entonces no chocaba Con arriba Y quedó una bola Pues un tanto Extraña Y es así Es muy fácil De usar Muy fácil Muy fácil Echáis Lo que os digo Echáis la masa La cerráis Mientras pasan Yo la dejo Alrededor de Nueve Diez minutos Aunque se hacen antes Porque se pueden Llegar a hacer antes Es preferible Dejarlo ese tiempo Que se hagan bien bien Y lo dejáis Lo cerráis Diez minutos Y durante el tiempo Ese no la veráis ¿Vale? Porque yo con la de las Cupcakes Tengo la manía De abrirlo para Ay ve a mirar No sé qué Y al final Lo que hacéis Cuando abrís Es igual que si abriréis El horno Que lo que hace Eso es que no suban tanto Entonces mi recomendación Es No levantéis la tapa Aunque os dé toda la curiosidad A ver si han subido Si están hechas bolitas No Contar perfectamente el tiempo Y luego simplemente Yo pensaba Digo Buah Aquí se me van a quedar pegadas Pero no Con un palillo Con lo que lo queráis Lo pincháis Y lo cogéis Y no os vais a quemar Ni nada O sea a ver No os vais a quemar No Que no le va a pasar nada Ni se va a deshacer Ni nada Luego los dejáis enfriar Y ya están listos para comer Aunque sí que tengo que decir Que yo me los comí calientes algunos Y que estaban riquísimos Y bueno Para los de chocolate Y todo eso Para los que queráis Hacerles cobertura Porque estos como eran salados Pues no les hice cobertura Os explicaré en otro vídeo Cómo hacerlos paso a paso Pero también os voy a decir Que en la misma tienda de casa Venden palitos para los cakepops Que yo compré Y vienen 100 unidades Por 1,99€ Así que está genial Y nada Pues esta es la maquinita No es muy grande O sea que a lo mejor la veis Así que os la pongo súper cerca Pero no Mirad cómo es de grande Que no No es muy grande Y nada Es un regalo también Para mi gusto Es un regalo muy práctico Y nada Para todas las aficionadas A la repostería Nada de desmenuzar el bizcocho Y untarlo con nocilla Y hacer la bola No sé A mí me gusta más hacerlo con esto Me parece Menos sucio Por así decir Y más rápido Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya sido de utilidad A las aficionadas A la repostería Como yo me estoy aficionando Y nada Próximamente Lo que os digo Tendréis recetas Y dejadme en vuestros comentarios Si me vais contando A ver Qué cosas queréis ver Porque también en otro vídeo Os voy a hablar De la máquina De casqués Y en otro vídeo Os voy a hablar De una batidora Bueno Batidora amasadora De esas que vienen Con el cuenco O como Tipo la Kitchen I Creo que se llama No sé si se llama así Esa rosa O azul Que vale Como 600 euros No Vi una batidora Vale Que yo quería una Con varillas Para hacer las mezclas Bien Y en En Wharton He conseguido una Por 19,90 O sea 20 eurillos Y la verdad es que Tiene bastante buena pinta Así que nada Os la enseñaré en otro vídeo Para No sé Pienso que esas cosas También son útiles Para la que le interese Y bueno Y vídeos de moda También sale por supuesto Así que dejadme vuestras peticiones Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!